¿Sí o no? ¿Por qué son así muchachas de veras? O sea, hay que saber, ¿verdad? ¿Pero es que su chiste tiene? No, imagínese a ver que le tocan así la cucaracha. ¿Se imagina, muchacha? Que le tocan a usted así la cucaracha, así de rápido. ¡No! Se me desmaya ahí, azota usted. Pero bueno, ¿qué dice el público? Corremos al mariachi mejor, ¿verdad? ¿Está mejor en este mariachi o no? ¿Sí le gustó o no le gustó? Pues apláudale, bonito que se oiga. ¡Buenas noches! Muchísimas gracias. Al ratito regresan las muchachas, ¿eh? Y están enojadas, ¿no? ¿Para qué las traen? ¡Guarda las allá! ¡Déjelas allá! Yo no sé por qué son así las mujeres de veras. El otro día estaban tres amigas platicando. Ahí en el restaurante Solmar. Y ya ves como de repente se pierden las mujeres por meses, luego se juntan. Pero luego se juntan a platicar. Dicen, a ver, ¿cuándo luego se va a platicar? Se juntan a presumirse entre ellas, ¿no? Entonces ya da cuenta que empieza... Y ya ves, ¿no? La que le estaba yendo mejor, luego, luego es la primera que lanza el aguijón, ¿no? Bueno, amigas. Sí, pues siempre la menos jodida es la que luego, luego avienta, ¿no? ¡Ay! Bueno, pues vamos platicando. ¿Cómo les ha ido en este tiempo, amigas? Cuéntenmelo todo. Luego nueve, ¿no? Y dice la primera. Mira, no, pues yo estoy bien mal. Mi marido se quedó sin trabajo hace dos meses. Lo recortaron la gran del pueblo bonito. Primero lo descansaron dos días, luego tres, luego cinco. Después se iba nomás el pudo domingo. Y le daban medio suelda. No, no es cierto, ¿eh? Y luego, este... Y luego ya voy y lo cuento acá. ¡No, no, no, no! Y pues estamos muy mal porque a mi marido lo corrieron. Estamos muy mal. Y dice la otra que le estaba viendo bien. ¡Ay, pues pobre de ti, amiga, de veras, lástima! ¿Saben qué? A mí me está viendo muy bien. Si a mí se me antoja comprar un carro, abro la cartera y me lo compro. ¿Y a ti cómo te está yendo? Le pregunto la otra. ¡No, pues yo estoy peor! Dice la otra. Mi marido hace un año que lo corrieron de allá. Ya no voy a decir nombres, porque luego viene mi tatero, ya los conozco. Mi marido hace un año y medio que lo corrieron de allá, que es el hotel innombrable. ¡Ay, aparte que no ganamos dinero! Está tan mal que se tiró a los vicios, al alcohol. Y luego llega enojado y hasta me golpea. ¡Ay, no puedo, amiga! ¡Estoy sufriendo mucho! Dice la otra, ¿no? ¡Ay, pues qué pena! ¡Qué pena me da esta amiga! Fíjense yo, a mí me está viendo tan bien que si se me antoja una casa, abro la cartera y me la compro. Y se quedan las dos, amigas. No hay cosa peor que una amiga que pide barra, ¿no? Se quedan pensando. Dice una la otra. Estaba tan emocionada platicando luego que tenía las... Estaba sentada con las piernas abiertas y le dice una la otra. ¡Ay, amiga, presiona la cartera porque se te va a resfriar! ¡Felicidad! ¡Eso es un feliz! Cuidado, ¿eh? Solamente las mujeres saben el secreto que tienen para conseguir luego las cosas, de verdad. ¿Verdad, muchachos? No, 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 no. Y el tata era, ¿qué pasó, mija? El tata era así como el tizón, como el indio sin tizón. Te quiero más que mis ojos, más que mis ojos te quiero. Es que era primo, el tizón, era tizón, el vato, ¿no? Era el indio tizón, el vato, ¿no? Y de repente le invitaron. ¡Ay, tata, pues es que le quiero hacer una pregunta por eso! Me da rodeada de virgüenza por preguntarle estas cosas. Le dice el tata. ¡Mire, mija! Usted ni puede preguntar a su tata lo que usted quiera. País Uri tiene concierto, su tata la tiene mucho y su tata le va a responder. Y su tata sí me va a ver por usted, mija. Pregúnteme lo que quiera. ¿Qué quiere saber, mija? ¡Ay, tata, pues es que me da virgüenza! Pero por le voy a preguntar. Es que fíjese, tata, ¿qué quiero saber? ¡Ay, quiero saber por dónde nacemos! ¿Cómo, mija? ¡Sí, tata, quiero saber por dónde nacemos! ¿Y por qué me lo pregunta, mija? ¡Ay, lo que pasa es que mi nombre es Lorenzo Rafael, lo tiene como dos meses y me anda pidiendo que yo le dé por dónde nacemos! ¿Cómo? ¡Sí, tata! ¡Tan mueli, mueli que quiere que yo sí lo regale, que yo sí lo dé por dónde nacemos! Y me dice cada rato. ¡No, a mí no por dónde nacemos! ¡No, a mí no por dónde nacemos! ¡No, a mí no por dónde nacemos! ¡Ay, tata, ya no sé qué voy a hacer! Y el tata de lo java le dice. ¡Mira, mija! ¡Pa' que si lo sepa! ¡Nosotros nacimos por el ombligo! ¡Por ahí nacemos por el ombligo! ¡Me lo entiendió! ¡Ay, sí, tata! ¡Ya lo entendí, tata! ¡Y se va a linditar! ¡Al día siguiente regresa lindita bien contenta! ¡Ay, lindita, 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 lindita! ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo le fue? ¡Ay, tata, pues se acuerda que mi novio, Lorenzo Rafael, lo que ya que le diera por dónde nacemos! ¡Pues llegó y que me lo vuelva a decir! ¡Va a mí por dónde nacemos! ¿Y qué pasó, mija? ¡Ay, pues mandos, tata! ¡Yo mejor le di por dónde orinamos! Salió muy inteligente la lindita, ¿verdad? Gracias, parecía. Deberá pedir parejito, por favor, son tan amables. Gracias. Cecilio, poco pa' la lindita. Señoras, señores. ¡Vámonos con el señor José José el Príncipe de la canción Primer Invitado de esta noche! ¡Un aplauso para José José! ¡Que se oiga! ¡Venga, José José! No, José José, el Príncipe de la canción, ¿eh? Pero el de ahorita, ¿eh? Es José José el de ahorita, compadre. A ver, pásenme una vez aquí y luego, compadre, por favor. Permítame un segundo, espérame. Permítame, espérame, espérame la música. José José. José José. José. Cuando estaba en la época de borracho. Señoras y señores, amigos. Es que tengo las manitas así por la botella, mija. No se me cae la botella. Ando buscando a mi hija Leticia Padilla Solís. De veras, los que son borrachos, tengan mucho cuidado, no sabe uno lo que anda haciendo. El otro día fue una fiesta. El otro día fue una fiesta a casa de Poncho Lizárraga de la banda El Recodo. Le marqué por teléfono, se puso tan buena la fiesta que el otro día le marqué por teléfono a Poncho Lizárraga. ¿Saben cómo contesta el teléfono Poncho Lizárraga de la banda El Recodo? Le marcas tú y te contestan. Me contesta Poncho, le digo, Poncho, solamente hablo para darte las gracias. Qué pachangón en tu casa el día noche, Poncho, de veras. Qué bonita tu casa, Poncho. Está más lujosa que los hoteles de Los Cabos, Poncho. La única casa allá que yo he ido, que tienen excusado de oro. Y me dice Poncho Lizárraga. Amén, digo, tú fuiste el que cerró en la tuba. Cuidado, señoras y señores. ¿Qué andan haciendo borrachos de verdad? Maestro, adelante, por favor, dice. José, José. José, José. Qué triste si nos saldió cuando nos adorábamos a nadie. La cuenta es la convención. José, José, ya se acordará. Has cantado la espesoría de mis canciones. Ya se acordó, mira. Oye, chúmale, chúmale. Chúmale, chúmale. Chúmale, chúmale. Qué bonito. Ayudarme a vivir. Qué bonito. Ayudarme a vivir. Oh, 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 oh. José, José. Qué bonito. Y de José, José, se quiere. Me lo voy a llamar en mi vida por desconfianza. Si no me la cobre, oiga. Esto es nomás de teoría. Le lo haré prestado, si no. Si fuera mía, yo se la regalaba. Vamos a hacer ahora, señoras y señores. De José, José nos vamos con los mismísimos jefes de jefes. El aplauso para los tigres del norte que se han visitado. ¡Sí, sí, sí, sí! Presenta. Los jefes de jefes. Los jefes de jefes. Los jefes de jefes. Los jefes. Los jefes del norte. Los jefes del norte. Un aplauso para los tigres del norte que se ha visitado. Si no me lo siguen, me lo siguen. ¡Muchas gracias! ¡Puérame la música! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Señoros y señores! ¡Puérdense los tigres del norte! ¡Puérdense los tigres del norte! ¡Estamos contentos de estar aquí a venir a cantar así esta noche! ¡Y yo les pregunto dónde está mi gente de Sinaloa! ¡De estar ya en el Cerezo y en el Moloya yo creo! ¡Somos los jefes de jefes! ¡Venimos a cantar a los tigres del norte! ¡Porque por más fresa que sea el mexicano! ¡Siempre que cantan los tigres! ¡Cántala de nosotros! ¡Y yo sé que aunque sean como que son mi piperis nois! ¡De todos modos se la saben compadre! ¡Vámonos los tigres del norte con esta concurrencia! ¡Un, dos, tres! ¡Cabieron dos sanicitos! ¡Los todantes de Tijuena! ¡Toyor! ¡Los centros del perro! ¡Repletos! ¡Toyor, popolo! ¡Vieron! ¡Emilio, bolero! ¡Vieron! ¡Es que siempre viene en el África y se ve! ¡Y con un medio! ¡Vieron, te espero! 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 ¡Vieron los tigres del norte! ¡Los pactaras barsón! Con tres cántalos Con tres cántalos Y de marchar Y la puerta negra Con tres cántalos Con tres cántalos Estás de los dos Y tiene miedo Que yo te quiero A ver las palmas arriba Para resolver palmas arriba Si el amor ya llenaba yo el mar Estoy contagiado El contagio me vino A pesar de estar vacunado Como dice hermano Como dice Como dice Que yo no me pongo peligroso Ahora estoy padeciendo mi mal Ya voy al hospital Estoy espeligroso Como dice No estás y calcio Cabe cobalto Microbotáctico Que yo no me pongo peligroso Jista Listo Y Federal Humilo Qué salvin Si ha medido Lo vale Como dice Por completo Estímulo Yo soy un docente, yo soy un doctor Y los tigres de la noche, gracias por ese abrazo, gracias Mis amigos, se cansan Mis amigos, los tigres de la noche Bueno, el mejor mariachi de México Bueno, no, el mejor mariachi de los cabos Bueno, el mejor mariachi de aquí de la cuadra Y la cosa para el mariachi Sensacional El mariachi Nuevo caliciente, compadre, dice Sube, sube, sube Bueno, otro balón Ahí va Dale un poquito, dale un poquito Dale, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí se lo está volviendo ¿Qué pasa? Ah, a ver A ver A ver Ay, ese sí se lo dijo, ¿qué? Este es a cadenas Dice El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor No, 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 no Dice